Música Hola a todos soy Miku y estamos aquí en otro vídeo más de Monster Legends capítulo número 292 Y bueno ya tenemos en el juego puesto los nuevos legendarios cruzables Ya por fin de forma oficial y definitiva Ya que bueno ayer subí al canal la guía completa de como sacar a todos los legendarios apareables del juego Porque han añadido 6 nuevos y ya que estaba pues rehacía la guía que estaba ya desactualizado Porque Ultrabot no formaba parte de la antigua guía que tenía Y así pues teníamos todas las combinaciones en un solo vídeo Así que bueno si queréis saber o queréis ver esa guía está subida al canal Podéis verla sin ningún problema Y vamos a darle a ver combinaciones porque no vayan a ser Porque yo las combinaciones que puse son las de Taringa No vayan a ser que hayan cambiado alguna de aquí a la salida oficial Bueno me parece que no, me parece que al final las combinaciones incluso ya estaban activas antes Bueno esto para batía todavía no estaban puestas Maravilloso, vale pues no podemos enseñarlas de momento Típico, no ponen la noticia de que ya están disponibles las nuevas combinaciones Que vayas a verlas y todavía no han publicado en Facebook las nuevas combinaciones Pero vamos lo dicho, las nuevas combinaciones las tenéis en la guía que yo subí ayer Porque seguramente sean esas Dudo bastante que hayan cambiado de la que vimos en Taringa Aparte de que ya estaban funcionando O sea subí la guía porque había gente que vi por Facebook Que ya estaba sacando a Nidaria y a legendarios que son de esta lista de apareables Y es básicamente porque las combinaciones las activarían seguramente con la última actualización que metieron Y simplemente actualizando los juegos Aunque no tuvieses la noticia ya activa Seguramente los cruces internamente ya estaban funcionando Así que por eso subí la guía un poquito antes de que saliese la noticia Así que bueno de aquí poco que decir O sea son 6 legendarios nuevos Trilops, Firelekin, Superdun, Hasai, Exoskill y Nidaria Y sí que me habéis preguntado mucho que cuáles son los mejores legendarios de aquí Entonces lo más seguro es que haga un top Hace tiempo que no hago un top, tengo ganas, me lo voy a currar Así que no sé que os parece la idea pero yo creo que voy a hacer un top de los legendarios cruzables De hecho ya tenía pensado hacerlo Pero viendo que no paráis de preguntarme ¿Cuál es el mejor legendario? ¿Cuál es el que te parece mejor para sacar? Para farmear, lo que sea Pues todo eso lo aclararé en un top de mejores legendarios cruzables Que no sé si lo podré hacer para hoy Ojalá que sí, que me dé tiempo y hoy ya lo tenga listo Pero vamos, un proyecto que quiero hacer por lo menos para este fin de semana Y que no se me alargue mucho más Así que ya veré cómo lo hago Porque a ver, en los top hay dos maneras de hacerlo Está el top super mega cutre Que es simplemente me pongo a hablar y os lo nombro Os digo, pues a mí me parece mejor pepito de los palotes Y terminamos, vamos, tengo el top hecho en una hora O puedo hacerlo como lo suelo hacer yo Que es por eso que no suelo hacer muchos top Porque me gusta hacerlos bien Que es pues con vídeos de fondo de cada monstruo que digo Con estadísticas, con musiquita En fin, un buen montaje De hecho, si veis los tops que he subido Pues más o menos están hechos así Y eso pues lleva su tiempo de editaje Aparte del tiempo que tengo que estar yo Pensando a ver qué monstruo va a ser el mejor Mirándomelos todos Porque como siempre, pues no me sé todos los monstruos de memoria Y hay alguno que ni he utilizado Entonces me tengo que poner a ver reviews por ahí A ver qué es lo que hacen O simplemente ver los ataques estadísticas en la wiki Vamos, que es un curro interesante Así que hacerlo lo voy a hacer este fin de semana Si tengo tiempo para currármelo, me lo curro Si no, pues hago un top hablado medio cutre Pero por lo menos que sepáis cuáles son los que a mí me parecen los mejores Vamos, me parece que ya comenté algo hace poco Pero no lo hice en un vídeo aparte Vete tú a saber en qué vídeos comenté yo eso Y bueno, pues aparte de los nuevos legendarios cruzables Tenemos hoy también eventos de Monster World de células VIP Este evento, así de primeras me decepciono un poco Porque dan muy pocas células Pero bueno, más vale esto que nada En fin, te puedes ver anuncios Creo que son 20 cada 12 horas como siempre Y te puede tocar oro, comida o células de VIP Son esas tres opciones No siempre te toca células de VIP La cosa es que yo me esperaba que cuando te tocase células de VIP Te tocase en dos Y te toca una O sea, te toca la mitad de lo que me esperaba Y dos tampoco me parecía una cantidad extremadamente alta Entonces bueno, aquí se pueden conseguir muchas menos células Que en los típicos eventos normales de células en Monster Book Que es normal Porque imaginaros que fuese igual que los otros Yo de los otros que sacan a lo mejor células de 4 monstruos Me saco 70 células de cada uno Entonces me parecería una burrada Que saques eso de un evento de Monster Book Entonces en parte entiendo que sea menor la cantidad Pero es que han disminuido la cantidad de células que se consigue por anuncio Que ahora en vez de dos, son una Es verdad que es un VIP Pero vamos, hay monstruos, por ejemplo, Dungeon Master A mí me parece mejor que otro VIP O sea que Diría que los VIPs son VIP porque lo ponen en el título Vamos, lo ponen en lo que es el monstruo Pero que si no fuese por eso Para mí no tiene más valor alguno que ese título de VIP que tienen Que sirve para cuando ponen de requisito en alguna mazmorra Por algún evento exclusivo VIP Pues que puedas utilizarlo Pero ya está quitando eso Quizás Zyla y Nox un poco se salvan Los demás son monstruos normales A la altura de otros monstruos normales del juego No son mejores Los Nemesis, por ejemplo, sí que son bastante OP Y están por encima de la media de los otros monstruos Pero los VIP ya por desgracia no son tan tan OP Así que es lo que digo No sé, me parecen poquillas células No sé cuántas me habré sacado en total Porque me he visto ya Yo ya me he visto la primera tanda de anuncios completa Y ya digo, te tocan las células de uno en uno Y la cantidad, pues no tengo ni idea Porque, a ver, puedo enseñaros por ejemplo De fuego, de fuego no sé si tendré alguna Es que claro, yo tampoco sé si tenía alguna célula VIP antes No, de fuego es que ni tengo O sea, ah no, sí, sí Tengo 35 de Key de Erradicator Pero 35 no me han tocado Es que no sé si yo tenía ¿De qué tenía yo antes células de Key? Es que no tengo ni idea No tengo ni idea De dónde he conseguido yo células de Key de Erradicator Pero 35 no me han tocado ni de coña Para empezar son 20 anuncios Lo que te puedes ver O sea, que como mucho puedes tener 20 células en total Que ni eso Porque ya digo de que a veces toca oro y comida O sea, que ponle que te consigues 10 células Que además está repartido En 8 o 9 elementos que hay ¿No? ¿Cuántos elementos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 O sea, que te va a tocar Una o dos células en resumen de cada VIP O sea, por eso digo es poquísimo Eso en una tanda de 20 anuncios, ¿no? Que en 12 horas puedo volver a hacerlo Pero vamos, resumiendo Es muy poco lo que te llevas, ¿eh? De Osur también tengo 35 Que más de lo mismo No tengo ni idea de dónde habré sacado 35 células Del de tierra, ¿cuántas llevo? Es que de Heroin sí que me han tocado De Heroin llevo 12 Que creo que me han tocado 2, ¿eh? Creo Porque ya tenía 10 Que no me acuerdo de qué Creo que me han tocado 2 Pero vamos Como veis las cantidades tampoco son muy altas De hecho es de lógica Es que es lo que digo Son 20 anuncios De esos 20 Ponle que 5 mínimo te van a tocar oro y comida Que a mí me han tocado más O sea, ponle que te dan 10 anuncios en total Células de VIP Te dan una célula cada uno De un VIP aleatorio Hay 9 elementos Por media Vas a tener una célula de cada VIP Y hacen falta 100 para crearlos O sea que, ya digo No esperéis que este evento Os vaya a servir para crear los VIPs Porque no sirven para eso O sea, este evento Básicamente yo creo que la función que tiene Es conseguir un par de células extra Y por si acaso os habéis comprado alguna vez Un cofre de VIPs y tal Que trae 40 O sea, 2 packs de 40 células A lo mejor tenéis algún VIP Que tienes 80 células O algo así Pues para ahorrarte Elementiums Y no tener que usarlas Para crear el VIP Pues con esto Puedes rellenar esas 20 que te faltan Que 20 es una cantidad pequeñita Y puedes rellenarla con estos eventos Pero vamos, un evento Como digo, suplementario Para crear un VIP No te creas un VIP completo En la vida con este evento Además de que no se pueden donar Ni recibir por el clan Células de VIP Por lo tanto O la consigues de aquí O la compras en el cofre O yo que sé de dónde he sacado yo Las 30 que tengo por ahí extra Que vete tú a saber Si son de alguna mazmorra De algún evento Es que no me acuerdo Sinceramente No me acuerdo De dónde he podido yo sacar Seguramente algún evento Dieron las células Las conseguí Pero ni me acuerdo ya Entonces bueno Quitando eso Nuevo legendario Tenemos también potenciador De eclosión De eclosión hoy Que esto a mí me ha venido genial Pero vamos Genial Porque tenemos ahora mismo Eventos de cruces VIP Que supongo que le falta ¿Cuánto? Vale Terminan en 21 horas O sea Termina justamente Cuando termina el potenciador De eclosión Y menos mal Que han puesto algo así Porque es que antes del cruce VIP Madre mía Cogen y nos ponen El cruce de Firael Y evidentemente Intenté sacar copias De Firael Y del otro Que no los tenía Al final no los conseguí Porque no tengo tampoco yo Muy buena suerte Haciendo cruces Y lo único que me sirvió Todo esto Es para atacar la tornidad Así que esto por lo menos Me la desatazca un poquito Así que nada Aprovecharé Ahora tengo por ejemplo Por aquí a Botai Para eclosión A mí me ha salido Perfecto Me ha salido con 3 espacios De runas Así que eso que me llevo Por cierto Estoy ya reordenando Poco a poco Los hábitats Este por ejemplo Que es de magia Lo voy a meter por aquí Botai Luego traeré la review De Botai Por cierto Que la tengo pendiente No os preocupéis Que luego habrá review De Wismichu En Monster Legends Y esto es de magia Si esto es de magia Está aquí con su 40% extra de oro Y perfecto Pues ya tenemos ahí El monstruo eclosionado Y como tengo un hueco Es que me encantaría Activar Kamala Pero está En cooldown Pero bueno 10 horas A ver En 10 horas puedo activar Kamala Pero yo creo que No sé si activarla ya En verdad lo veo una tontería Creo que voy a esperar Lo veo una tontería Porque si yo activo Kamala Ahora voy a terminar Estos dos cruces Y se me va a atascar La torrenidad Entonces pagar 10 gemas Para hacer un cruce No me convence Si tuviese la torrenidad Desatascada Es que yo también acabo De poner en la torrenidad La Viperhotep Que lo he creado con células Y pues se aprovecha ahora Que tarda la mitad Y así mañana tenéis también El review de Viperhotep Así que eso Pues por ahí Vale A ver que más tengo para crear Que sea útil Uy tengo para crear Un montón de Nemesis Es verdad que no me acordaba A ver Empezamos por arriba Blockheart no Porque es para subir de rango Archenite es para subir de rango Brinilda también Zordel igual Nebotus Rolf Dungeon Master también es para subir de rango Trion no me acuerdo Trion creo que tengo Los reviews pendientes Ahora que me acuerdo Creo que lo tengo pendiente Lo que pasa es que creo que estaba pendiente De crearlo varias veces A ver si por fin me salía Con tres espacios de runas Y ahorrarme el pagar gemas Pero yo creo que voy a pagar gemas Y ya está Pero no me acuerdo Si traje la review A ver Samael de Fever Scatterer Me parece que lo podría crear Pero ya tengo uno creado Si no me equivoco Y en cuanto a Nemesis Puedo crear Los que ya tengo En verdad Faraday ya lo tengo Lo que sería Una versión extra Y luego con 80 células Debería tener muchos más A ver que yo vea Por ejemplo ¿Qué Nemesis me falta? El de Luz por ejemplo No lo tengo Pero el de Luz Tengo 57 50 talos O sea que de momento Jum no la puedo crear Chiron más de lo mismo Chiron voy super mal en magia Y como veis De Emerald De Quartz Que es el que más tengo Tengo 50 Del Nemesis de Metal Podría crear aquí A Memico Talos Que pocas tengo por cierto De este De Forgotten Artifact Este creo que es el que No tengo creado Porque de los otros Tengo todavía menos Claro de los otros Tengo 50 Yo me pasé Capaz de que se me olvidase El último día Pasarme la de Talos Es que tengo la cabeza fatal Luego de Oscuridad Que es Samael De Samael Tengo para crear Dos versiones Y creo que una de ellas Ya me la creé hace poco Que es la que quiero hacer La review O sea que de aquí Paso un momento De momento De Icebringer Y todo esto De Hidratilaboychungo Y Faraday Como que tampoco Hombre Faraday Podría crear de Obscura Que es una de las que no tengo Pero yo creo que lo suyo Sería Warthak Warthak es la versión Que debería de crear Que además la buena Es la Mountain Splitter Así que Si Warthak Warthak Va a ser el siguiente en crear Así que vamos a gastar 20 elementales de tierra Que merece totalmente la pena Y creamos a Warthak De Mountain Splitter Que es la versión Si no me equivoco De Oscuridad Que para mi es la mejor De Warthak Si no pues la otra de luz Que es de Sunbringer También está muy bien A ver que yo voy a por aquí Un momentito Porque de fuego Que quiero comprobar Lo del tema de los Nemesis De fuego tengo Tengo a Hope Freezer Lucifier Que de hecho la review Ya está hecha De planta Ay de planta no lo he mirado De planta no sé cómo iré De planta no tengo ninguno creado Tengo por ahí pendiente Warthak me parece que Acabo de crear esa Pero tampoco tengo ninguna De las tres De eléctrico sí Porque de hecho me compré Al Faraday Y lo tengo ya con dos estrellas O sea que las células Que he conseguido Pues para subirlo de rango De agua Bueno de agua Solamente me sale aquí Una de las versiones de Hidratila Porque las otras son de otros elementos Pero vamos Ahí no puedo crearlo De oscuridad Sí que he creado Aquí está De Samael O sea Samael De Plage Carrier Es la versión que he creado Que ahora mismo no caigo Si es la de metal O otra distinta No caigo ahora mismo En qué versión era Pero tengo pendiente La review de Samael Lo que pasa que no la he subido Porque desde la cuenta de Flor No sé si os acordáis Ya subí la review de Samael Entonces veo un poco tontería Rehacer otra vez esa review Que no tiene mucha diferencia Entonces miraré la review de Flor A ver si me faltaba algo Por probar o por hacer Y si veo que falta Pues me os traigo esta review O si era Es que no me acuerdo Si era de Fever Scatterer O de esta versión No me acuerdo ya Así que eso me lo tendré que mirar De Chiron yo hemos visto Que no tengo ninguna Que estoy bastante verde De Jun más de lo mismo Y de Talos tengo dos de ellas Tengo sí Tengo de Automaton Y de Island Protector Y me falta de Forgotten Artifact Que no llego por siete células Que esa pues usaré Las elementales de metal Lo más seguro Así que bueno Me falta por mirar Las de planta Mira pues de planta Tengo 82, 50 y 50 De planta tampoco Me la pude pasar demasiado bien La mazmorra Así que de planta Estoy irregular Pero bueno Ya por lo menos Vemos que de todos los memes Tengo mínimo 50 células Así que de momento Me voy a poder crear Un montón Como hemos visto Y los que no Pues en la siguiente vez Que seguramente sea Dentro de un mes Mes y pico Que yo creo que van a ir poniendo No sé si todos los meses Pero cada dos meses Estaría guay Que pusieran las mazmorras de Nemesis Ya para la siguiente Casi seguro que tengo Todos los Nemesis creados A lo mejor en magia no Porque en magia voy un poquito Más lento Pero para eso Me estoy subiendo de rango A Dungeon Master Para poder utilizar alguno En las mazmorras de Chiron Así que Y luego aquí Para subir de rango No tengo nada Bueno tengo Sí Tengo a A Blockheart Al Chiron Noburoku No sé cómo se diría Esto está en japonés Shinso Noburoku Significa Corazón de O Sí Corazón no bloque O algo así En fin Blockheart en japonés Pues este sí que lo podría subir Porque Trion no Quiero Y Lord Moltus Este es otro que tengo Sin subir de rango Así que sí Este sí que lo voy a ir subiendo El Blockheart que tengo por aquí Voy a comprar también una célula Que esto es para la misión de hoy De las misiones diarias Y bueno gente pues yo creo que poco más que hacer en este episodio Voy a reclamar todo esto Las energías de momento las voy a dejar sin reclamar Que prefiero Prefiero reclamarlas luego Cuando vea que me viene bien para el PvP Y pues poco más que comentar Voy a mirar la sección de noticias Ah sí me falta el cofre Cofre de posesión Casi se me olvida Digo algo Algo me parece que me estoy dejando Vale ya para terminar este capítulo Vamos a comentar el cofre de posesión Que han puesto en la tienda A ver que yo vea noticias Esto ya lo he comentado Esto también Vale pues falta cofre poseedores Pues bueno han puesto en la tienda Un cofre de poseedores Que cuesta 225 gemas Y aquí pues os respondo un poco A la duda de siempre De si merece la pena comprarlo o no Si nos fijamos en los monstruos que tocan Aquí hay monstruos muy buenos Tenemos Kihaku Hassastur Hackster Incluso Babayaga también Pesilotu también es muy bueno Supertomato Galante Junior Mommy Todos esos que acabo de nombrar Son muy buenos Después están los que son Medio buenos Que diría que son Eater Violet Mr. Scratch Lilisha No sé si deciros Galante Medio Medio bueno Y luego los otros Que muchos no los he probado Script me parece que también Es muy bueno Pero no lo he probado Y no me acuerdo si es el que O no Lo estoy confundiendo en mi mente Con Razul No pues no he dicho nada de script Porque no tengo ni idea Pero vamos Aquí monstruos realmente malos No hay casi ninguno Quizás de lo peorcito Que te puede tocar Es Noctun Noctun es regulero Lilisha O Enipias Es que Enipias Tampoco me acuerdo Porque sé que Itiander Que es una fusión Entre Enipias y otro Está muy bien Entre Enipias Y este El de los ojos Que es verde Que no me acuerdo Ahora mismo del nombre Pero Enipias De por sí No me acuerdo Si tenía grupal de posesión O algo Si tendría que mirarlo Pero vamos Que resumiendo Esto es como todo Te puede tocar algo muy bueno Algo muy malo En este caso No te toca nada De 4 estrellas Por lo cual aquí El rango de suerte En cuanto a lo alto Baja un poco Hay un listón Que te está aguantando Porque no te puede tocar Algo super mega rentable Así que Aquí Yo que sé Yo sinceramente Veo mejor Como siempre El cofre de los 9 espléndido De las 9 maravillas Que es un pelín más caro Y te puede tocar algo Super mega bueno Como con 4 estrellas En este caso No es una mala idea Comprarlo Porque si te toca un Kihaku Por 225 gemas Te ha salido bastante barato Te ha salido bastante barato Y si te toca Hasastur Hackster Como he dicho Pesilotu Todos estos son bastante buenos Y no está mal Es que también aquí Se junta Que hay algunos Que no me acuerdo Como son Y otros que no he probado Por ejemplo Bueno Me he hecho avance Creo que así lo he probado Pero no me acuerdo ya El E-Bus también lo tengo Pero no le he prestado Mucha atención Script tampoco O sea que hay varios monstruos Que no sé deciros Cómo funcionan Porque ni los he usado mucho Pero sí que los que he usado Como estos Los que vienen aquí primeros Que los he usado bastante Están bastante bien Así que te los conseguirías De forma barata Pero Aquí llegamos A lo mismo de siempre ¿Por qué nos compráis En oferta directamente El monstruo Si cuesta 250 Por 25 gemas más Eliges tú A cual quieres Entonces este cofre Va muy bien Para el que no le importe Para el que no le importe Lo que le vaya a tocar Y le guste cualquiera De las opciones Si ese es tu caso Cómpralo Porque Te va a salir más barato Que en oferta El monstruo Pero si quieres uno en específico ¿Para qué te vas a jugar A la suerte? Es como la gente que dice Pues yo quiero a Kihaku Y me voy a comprar este cofre Porque sale dentro Pero Mongolín No te compres este cofre Porque eres un Kihaku Cómprate a Kihaku Directamente en oferta Cuando salga Que de vez en cuando sale Y te cuesta 250 gemas Y te aseguras De que tienes un Kihaku Y te aseguras Que te sale con 3 espacios De runa Que aquí ni siquiera Tienes eso asegurado Entonces teniendo en cuenta Que aquí no te pueden tocar Subidos de rango La única cosa que veo yo Para comprarte este cofre Es que te gusten cualquiera De estos Y necesites un controller Y como todos estos Son de control Porque son monstruos Que poseen Pues eso que te llevas Es la única No me parece un cofre Súper mega rentable Un cofre más Que meten un poco de relleno Así que pues nada Ahora sí Creo que no se me olvida nada Han me leído ya por cierto En la pestaña de actualizaciones Lo que habían puesto De invasión de titanes Mejoras Básicamente aquí lo que ponen Es que han mejorado Un poco de información De la que dan En el evento de titanes Y esto pues Viene a ser también un poco Para avisarnos De que dentro de poco Tendremos de nuevo Un evento de invasión De titanes Y bueno Lo que han cambiado así Es que va a haber Recompensas individuales Cosa que se echaba en falta En la última invasión Porque es que No solo no había Recompensas individuales Sino que tampoco había Ningún registro Que te dijese Que ha hecho cada uno De tu equipo Era un poco como Venga todo el mundo Hacer puntos Y ya se verá después O sea eso para mí Que yo era un líder del clan Creo que era líder de clan No me acuerdo ahora mismo Si me metí en otro y tal Pero era un rollo Para administrar Porque no sabías A quién de echar No sabías si había alguien Sin hacer puntos Creo recordar que no había nada Que te dijese los puntos Entonces bueno Van a meter clasificación individuales Que te dice Podrás revisar La contribución De tus compañeros En el evento Y tu progresión Para saber cuáles eran Tus recompensas individuales Por lo cual ahora vas a ver Cuántos puntos estás haciendo Y qué premio te llevarías Además el tema De que haya un premio individual Incita a todos los jugadores A participar Y a conseguir muchos más puntos Que es un poco Lo que estaba chulo Si no es que yo Muchas veces ni combatía Porque digo Total no hay recompensa individual Y el equipo va ganando Pues para qué voy a hacer puntos Me da toda la pereza Entonces con esto Ya tienes un motivo más Para competir Incluso contra los de tu propio equipo Y luego pues también Habrá información De quién ha dado el golpe final Al titán Habrá distintos comportamientos De titanes Para no hacerlo tan Aburrido En ese aspecto De que siempre era lo mismo Eso es verdad Que el evento del titán Si fuese de uno o dos días Lo vería perfecto Pero el evento del titán Duraba muchísimo Y era un rollo Porque siempre eran las mismas misiones Que eso eran misiones de carrera de equipo Que no eran O sea se completaban muy rápido Pero luego lo que es el combate Era siempre siempre lo mismo A mí me gustó La primera vez que lo hice A la segunda A la tercera A la cuarta Estaba ya un poco harto Entonces esto va a ayudar Un poco a que haya Un poco más de variedad En el tema de Ataca al titán Perdón Ataca al titán es el anime O sea de invasión al titán Y luego poco más Dice mejores notificaciones Durante la fase de ataque El icono del evento Cambiará cuando tu equipo Luche contra el titán Por lo que sabrás Que no tienes que perder tiempo Y debes comenzar el ataque Ya digo Cosillas que en la primera versión De invasión al titán Estaba regular Además había muchos bugs Que eso lo pone ahí Dice corrección de errores Mejoras técnicas y visuales Según las opiniones De la comunidad Nos encantaría conocer tu opinión No sé que no sé cuánto En fin Espero que ahora se pueda Clicar bien en los monstruos Para darte buffos Porque no vea la que liaron En la primera invasión al titán Que es que no te podías Clicar a ti mismo Era súper extraño Había bugs en la pantalla Que no te dejaban hacer tap Era muy raro Así que yo supongo Que todo eso Estará ya arreglado Imagino que por este tema De que no gustó demasiado La invasión al titán O porque hubo muchos bugs Había que hacerle mejoras Por esto que han tardado bastante En dar noticias de nuevo Sobre este tipo de eventos Pero tranquilos Que hay gente que es verdad Que les gustó Lo que es la invasión A mí dentro de lo que cabe Me gustó Pero sí que es verdad Que noté muy Muy aburrido El tema del combate Porque siempre era igual Así que yo supongo Que con estas mejoras Y con las recompensas individuales Ya vamos a tener Unos buenos motivos Para hacer puntos En los titanes Además como vaya más o menos Sé cómo funciona el tema Pues ya puedo hacer Combos chulos Desde el primer día Como el super mega totem Que te ayuda Bueno es verdad A totem le van a cambiar Es más Totem creo que ya está cambiado ¿En qué estamos? A 4 de mayo Creo que totem ya está Incluso cambiado Debería de estarlo O sea que ya No sé si se verá algún Cambio aquí visual Es que no me acuerdo Cuando dijeron Que iban a cambiar Pero creo que era para allá ¿No? Sí, 3 del 5 En teoría totem Debería de estar ya cambiado Pues no lo he probado O sea lo probaré A ver si totem sigue O sea lo han cambiado Ya de verdad O sigue funcionando igual Pero totem era muy bueno En la invasión de los titanes Y ya no lo va a ser Porque ya no acumula efectos Que era lo bueno que tenía Porque metías un golpetazo increíble Y ganabas un montón de puntos Ah y por cierto Sobre el laberinto demoníaco Os enseño como siempre Las fichas que llevo Que son muy pocas 5600 Pero de momento estoy esperando A que salga el Bueno estoy esperando Al último día Como siempre Para gastar las fichas Porque para que las voy a gastar ya No tengo prisa ninguna Me espero al último día Que sé más o menos Cuántas fichas tengo Y ya decido Por qué monstruo voy Según las fichas que me quedan Y tal Y según si pillo descuento o no Pero además también estoy esperando Por si sale el camino de bárbatos Que se supone que va a salir Un camino de tiempo limitado De bárbatos Pues ahí aprovecho Y lo consigo Que no sé si saldrá A lo mejor lo ponen Como camino individual Que también están haciendo eso Últimamente Pero que yo sepa Era un camino durante tiempo limitado Así que ahí estoy pendiente A ver si sale Si no sale Pues voy a por Legión directamente Y poco más Así que nada gente Espero que os haya gustado Este capítulo Y nada Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!